o la creación de un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para reparar el error cuando no puedes cambiar fotos de perfil de instagram ok de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución que yo les recomiendo es que salgamos de la aplicación de instagram y reiniciemos nuestro teléfono celular como lo están escuchando reiniciar el teléfono celular y de esa manera podrían estar reparando este error si no les llega a funcionar tampoco de esa manera pues yo les voy a decir que no les funciona de esa manera pues vamos a tener que entrar a play store vamos a las tres líneas que están en la parte superior izquierda le damos en mis acts y juegos entonces acá en la parte de actualizaciones de repente necesitan actualizar en instagram entonces lo que tienen que hacer es darle a mis actualizar y cuando termine de actualizarse pues vuelven a entrar a dicha aplicación y verán que el problema se les va a solucionar si no le llega a servir de esa manera yo les recomiendo este buscar el logo de instagram ok entonces lo que vamos a hacer es mantenerlo presionado desinstalamos la aplicación y la volvemos a instalar si no les llega a funcionar de esa manera yo les recomiendo hacer lo siguiente ir a tu navegador de preferencia en mi caso yo tengo google chrome ok si tú quieres puedes hacer este paso desde la computadora yo se los voy a explicar este de las dos maneras bueno le abrimos nuestro navegador entonces vamos a los tres puntos que estamos viendo en la parte superior derecha vamos a seleccionar donde dice nueva pestaña de incógnito entonces acá vamos a colocar www.instagram.com entonces qué haremos allí nos va a pedir nuestra contraseña y todo eso entonces entramos a nuestra cuenta y vamos a hacer lo siguiente como vamos a ver en pantalla pero antes de ello volvemos a darle a los tres puntos que están acá y le damos donde dice modo escritorio o sitio de escritorio para que cambien la vista previa de nuestro instagram como si estuviéramos entrando desde nuestra computadora bueno al estar dentro de nuestra cuenta de instagram nos va a aparecer así de esta manera entonces vamos a seleccionar la foto de perfil en la parte superior derecha y luego nos va a aparecer una opción en la cual vamos a darle en dice edit profile o editar perfil entonces al darle allí donde dice email vamos a colocar otro correo electrónico que no esté acá asociado a nuestra cuenta de instagram cuando coloquemos dicho correo pues le vamos a dar en submic nos van a enviar un correo electrónico así como lo están escuchando nos van a enviar un correo electrónico en el cual vamos a entrar a dicho correo para que le demos clic a ese link pero presten atención a lo que les voy a decir deben entrar a su correo electrónico desde su celular ok desde su celular para que les pueda funcionar este procedimiento espero que estén prestando mucha atención ya que ese procedimiento de hacerlo tal y como lo explicado anteriormente entonces cuando le demos clic a dicho link vamos a ir a nuestro celular es decir esto lo vamos a hacer desde el celular ajustes de allí vamos a darle donde dice aplicaciones buscamos la aplicación de instagram ok como la aplicación de instagram le damos donde dice almacenamiento luego le damos donde dice eliminar datos le damos a aceptar entonces procedemos ir al correo electrónico procedemos a ir al correo electrónico donde nos enviaron el link de instagram le damos allí y de esa manera entramos a la aplicación de instagram y verán que van a poder cambiar la foto de perfil si ustedes quieren cambiar la foto de instagram desde su navegador para que les pueda funcionar porque recordemos que anteriormente yo les dije que abrieran en modo incógnito desde aquí desde el modo incógnito pues cambian el o la foto de perfil bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo tienen que hacer el procedimiento tal y como les dije ok para que les pueda funcionar no olviden comentar si te sirvió no te sirvió comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social si quieres aumentar la velocidad de tu internet de tu computadora tu teléfono celular lo invito a ir a la descripción del vídeo está unos vídeos buenísimos sobre esos temas así que me despido ustedes hasta luego